Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del recorte del presupuesto de defensa argentino, lo que sin dudas repercutirá en las adquisiciones proyectadas por sus fuerzas armadas. Espero que les guste. El gobierno argentino, liderado por el recientemente electo presidente Javier Milei, ha anunciado un ajuste en el presupuesto de defensa, donde producto de la falta de aprobación de la ley de presupuesto del año 2024, han tomado la decisión administrativa de ampliar el alcance del Fondo de Defensa Nacional, FONDEF, lo que en simple significa que el dinero que estaba asignado a este fondo para la adquisición, modernización y recuperación de material, pasará a formar parte de los gastos ordinarios del Ministerio de Defensa, dejando truncados los proyectos de adquisición de sus fuerzas armadas. Como sabemos, en la actualidad hay varios proyectos emblemáticos que se esperaba poder ejecutar, como la adquisición de los aviones de exploración aeromarítima P-3C Orión noruegos, la modernización de los tanques argentinos medianos que está recién realizándose y quizás la más bullada en el último tiempo, la esperada incorporación de un avión de combate supersónico, siendo este los F-16 AMBM MLU M6.5, de los que se esperaba poder incorporar 24 de las 36 unidades autorizadas para su transferencia por parte de los Estados Unidos. Estos aviones, recordemos, pertenecían a la Real Fuerza Aérea Danesa. Hay que recordar que la Fuerza Aérea Argentina perdió su capacidad de combate supersónico con la baja de los remanentes de los aviones de la familia Mirage en el año 2015. Desde entonces ha habido varios intentos por adquirir un reemplazo, revisando varias opciones, como el F-A-50 Golden Eagle de Sur Corea, los J-F-17 Tandar chinos y los ya mencionados F-16 daneses, entre otras opciones. Hasta el momento, el principal activo de defensa aérea en la Fuerza Aérea Argentina son los cazabombarderos subsónicos A-4 AR Fighting Hawk, los que rondan ya casi 5 décadas en servicio, tanto en los Estados Unidos y posteriormente en la Fuerza Aérea Argentina. Además, hay que mencionar que en la actualidad no hay más de 8 unidades operativas, de ahí la necesidad de la adquisición de nuevos aviones de combate. Lamentablemente, para las pretensiones trasandinas, esta noticia no viene sino a echar por tierra todas las ilusiones que se habían forjado con el gobierno entrante, el que había prometido potenciar la capacidad de sus Fuerzas Armadas, equiparándolas con la de sus países vecinos. Sin embargo, este recorte no viene sino a ser un balde de agua fría a dichas ilusiones. Finalmente, amigos, debemos decir que en lo que a defensa concierne en las Fuerzas Armadas Argentinas, la experiencia nos indica que no se debe dar nada por hecho hasta que el sistema de armas que se planea adquirir esté ya en su territorio. Dado que ejemplos de pan quemado en la puerta del horno, como pasó con los P-13 Orion, hay varios en ese país en el último tiempo, y todo parece indicar que la dilatada incorporación de los F-16 daneses sufrirán el mismo destino. Toda vez que las ofertas por los sistemas de armas no son eternas, y si Argentina no toma esta oportunidad, de seguro lo hará otro país. Toda vez que hay varias naciones en la lista de espera para poder incorporar estos cazabombarderos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el recorte del presupuesto de defensa argentino. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un cambio y fuera.